Hola corazón, ¿cómo estás? Soy Manuel Requena y en este vídeo quiero hablarte del entumecimiento y su significado espiritual. ¿Qué sucede cuando se nos duerme un miembro del cuerpo, la mano, el brazo, la pierna? A veces pasa en la cabeza, en otras partes, pero bueno, normalmente suelen ser los miembros lo que se nos duermen. Sentimos hormigueo, está entumecido y nos notamos el tacto, normalmente está así como que no sentimos nada. Bueno pues literalmente lo que nos dice esa parte del cuerpo es que no nos permitimos sentir o creemos que somos insensibles en esa área de nuestra vida, ¿vale? Si miras en mi libro Aprende a interpretar con amor los mensajes de tu cuerpo, verás qué significa cada parte del cuerpo, ¿vale? Entonces te ayudará a profundizar un poquito más en el significado de brazos, brazos, de piernas o de la parte del cuerpo afectada. En este caso pues los brazos están relacionados con el dar y al recibir, con actuar en el presente, con abrazar, etc. Entonces pues cualquier parte de ellos dormida nos va a hablar de que no nos permitimos sentir pues aquello que queremos dar, si es el brazo derecho, no nos permitimos dar lo que queremos dar o disfrutar de lo que hacemos o sentir nuestra culpa o pena por no estar dando o por no dar lo que otros esperan de nosotros. A ver si me va a haber alguna emoción que nos hacemos un poco como los que yo no siento nada, yo soy insensible, esto no me afecta. Vale, entonces tengo que mirar dentro de mí y sentir lo que tenga que sentir, que a veces es dolor, miedo, culpa o lo que sea, permitirme sentirlo porque si no, no fluye el amor, por eso no fluye la sangre, por eso no fluye la circulación por esa parte del cuerpo, porque la sangre es la alegría de vivir y hay alegría cuando dejamos que nos atraviese la experiencia, que venga con todo lo bueno y todo lo malo, con todo lo positivo y todo lo negativo, lo abrazamos todo y sentimos como, ah, vale, esto es la experiencia, ¿vale? Es como sentir la temperatura, pues tienes que sentir el frío, luego sentir el calor y luego decir, ah, vale, esto es temperatura. Luego ya buscas tu equilibrio, ¿no? Si tienes mucho frío, el amor será el calor, si tienes mucho calor, el amor será el frío, vas buscando tu equilibrio. El amor no es siempre estar a la temperatura exacta, fija. Cuando tienes frío pues de repente una chimenea calentita es amor, pero en verano, en un lugar muy cálido, pues no, ahí no es amor, ahí es, no quiero ni verlo, ¿no? Ahí es mejor un aire acondicionado o una bebida refrescante. Bueno, pues con las experiencias, sentirlas es eso, ¿no? Es permitirte sentir los dos extremos, la subida y la bajada, el éxito y el fracaso, sentir todo, sentir lo que das, que tiene cosas buenas y cosas malas y percibir toda la experiencia, ¿vale? Entonces si ves que se te duerme los brazos o lo que sea, pues no te estás permitiendo actuar o dar o recibir sintiendo lo que das o sintiendo lo que recibes, etc. Si es las piernas, pues te habla de avanzar hacia el futuro y no te permite sentir a lo mejor tus miedos, avanzar o el disfrute de lo que vas avanzando, ¿vale? Cada parte y cada... el tobillo es una cosa, el talón es otra. Entonces mira a ver dónde está exactamente, dónde sientes el entumecimiento y verás en qué parte no te estás permitiendo sentir, ¿vale? Y la solución es permitírtelo, es decir, me permito sentir mi... pues los regalos que quiero dar o mi capacidad de dar o sentir amor por mi trabajo o sentir miedo a no hacerlo bien, no pasa nada. Puedo sentir ese miedo y confiar en que igualmente lo voy a hacer bien o me permito sentir mi miedo a no avanzar hacia mis metas, a no conseguir aquello que quiero. Me permite sentir el placer que me da hacer esto que me gusta, aunque me dé miedo que luego lo pierda y sufra mucho. Pues me permite sentir el sufrimiento si sucede, pero ahora vivo el placer porque también está sucediendo algo bueno, ¿no? Pues sentir, 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 permitirte sentir. Y así pues tu parte del cuerpo recuperará ese riego sanguíneo y esa alegría de vivir y verás que puedes seguir disfrutando pues de todas tus experiencias. Así que nada, si quieres más sobre este y otros síntomas tienes en mi página web losmensajesdetucuerpo.com ahí puedes encontrar mi libro y otros servicios que ofrezco, como la cábala y otras cosillas que tengo. Y bueno, pues aquí puedes ver mucho más sobre lo que comparto y también en mis canales de Facebook y YouTube, Manuel Requena, los mensajes de tu cuerpo. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!